Más de 660 familias del asentamiento humano 1 de julio se encuentran preocupadas por las notificaciones del corregidor, donde advierte que van a desalojar debido a que el preyo donde viven, que estaba en total abandono, es del gobierno nacional. Nosotros hicimos, como campesinos que somos, hicimos un esfuerzo para llegar a Cúcuta. Ellos nos dieron una mesa de concertación y nos han cumplido. Pero queremos que nos cumplan, nos sentimos indignados por el acoso que tiene la auxilia contra nosotros, por las amenazas de que nos van a sacar. La comunidad le pide a la administración municipal que se pongan los zapatos de ellos, pues no tienen una vivienda digna donde vivir ni los recursos para pagar un arriendo. Le solicitamos encarecidamente al gobierno nacional, al gobernador, al señor alcalde de San José de Cúcuta, que no sean unas personas indolentes, que se apersonen del caso, que les den soluciones reales a estas personas. Ellos esperan que no los saquen de la zona porque han invertido en madera, cartón, plástico y hojas de zinc y esperan que el gobierno les tienda la mano para construir una vivienda formal. La mayoría de los habitantes del asentamiento son desplazados por la violencia, retornados de Venezuela, afrodescendientes y personas de escasos recursos.